Amiguito, ¿qué estás haciendo? Oye, amiguito, aquí en la playa, cogiendo aire, ¿y tú? Ey, diala, amiguito, no me llevaste, pero yo estaba aquí manjando este piquimboris, cogiendo fresco y casi está nevando. Ey, diala, amiguito, ¿y cuándo tú vuelves para acá? Ah, amiguito, yo no pienso volver más nunca, porque para acá, para Miami, las gallinas son grandotas y parecen perros. Ey, diala, amiguito, para atrás y me lo cuando tú vuelves. Está bien, amiguito, cuando yo vuelva, yo te aviso y hablamos mañana después. Que voy a hacer algo ahora, oíste, amiguito. Pues está bien, amiguito, hablamos después de que me voy a seguir bañando en la playa. Pues está bien, amiguito, traemos cintarena de la playa. Este juego es ser igual, pero, amiguito, vamos a seguir jugando. Amiguito, ¿qué estás haciendo? Oh, amiguito, qué aburrió, que este juego me aburrió. Ey, diala, amiguito, ¿y ya no quieres seguir jugando? No, amiguito, yo no quiero jugar y eso, pero vamos a ver si la mata el mango ya echó. Ey, diala, sí, amiguito, vamos a ver si la mata el mango tiene naranja. Marquilio, ¿cómo una mata el mango va a tener naranja? ¿Vos, ahí vamos? Era preguntando, amiguito, pues si acaso. ¡Date rápido! Amiguito, espérame. Espérate, Marquilio, vamos a ver si la mata el mango tiene, ponte a revisar y tú también. Está bien. Aquí no hay nada. Pero, Marquilio, la mata el mango está aquí, no allá. Ah, pues tú tienes que digaime, tú estás como loco. ¡Ey, diala, amiguito, allí hay mucho mango! ¿Adónde, amiguito? Aquí, yo sé. Pero, Marquilio, este está verde, chiquito. No, Marquilio, que te vijeras, se vea mango. ¡Y, diala, no es mi culpa! Dale, Marquilio, tú ni para eso sirve, mujer, vete a sentar para allí. Está bien, amiguito. Miriendo el aire y la temperatura. Aquí no hay nada, mango. Marquilio, fue tu culpa, no hay mango. Pues mi culpa, culpa del dueño la mata que se lo ñampió todo. Tú estás como loco. Olé, Marquilio, mujer, vámonos, que ya me estás haciendo killar. Está bien, amiguito. ¡Ey, diala, yo nunca había visto una caja de pizza igual que él! ¡Puede, vesela, amiguito, a ver qué tiene! Está bien, amiguito, espérame. ¡Amiguito, qué tiene! ¡Oh, amiguito, no pises nuevecitas! ¡Amiguito, mitad y mitad! ¡Avienta, guarda ahí tu mitad! ¡Oh, amiguito, aquí está pisejita dura, tú veras, Marquilio! ¡Pero, amiguito, date rápido, que tengo hambre! Amiguito, cómetela tú, que yo no tengo hambre. ¡Toma! ¡Gracias, amiguito! ¡Tú veras, Marquilio! ¡Tú veras, me la voy a comer solito, solito! ¡Toma, ay, me voy a... ¡Tú veras, Chanchi! ¡Tú veras, mi amiguito, Chanchi! ¡Cuando veas, mi patineta, yo se la voy a enseñar! ¡Amiguito, Chanchi! ¡Amiguito, Chanchi, venga a ver lo que tengo! ¡Amiguito, Chanchi! ¡Amiguito! ¡Amiguito, Chanchi! ¡Amiguito lindo! ¡Amiguito, venga a ver lo que me regalaron! ¡Amiguito! ¡Ay, ay, ay, se con mis paparecas! ¡Tú veras! ¡Amiguito, dame cinco pesos! ¿Dónde gano cinco pesos? ¡Ahí se aparece tú! ¡Mira! ¿Dónde tú te vas a meter? ¡Oh, ya estoy esperándote! ¡Dame mis cinco pesos! ¡Dame cinco pesos, mis cinco pesos! ¡Adivina lo que me regalaron! ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Yo no sé, amiguito! ¡Mírame bien, amiguito, para que va! ¡Mírame para que tú! ¡Eh, Marquilio! ¡Y esa camisa nueva! ¡Qué camisa, mi camisa, amiguito! ¡Esa camisa la tengo yo! ¡Desde cuando mi papá era chiquita! ¡Ah, si no la camisa! ¡Eh, Marquilio, esa correa! ¡Ah, amiguito! ¡Esa correa de Gucci! ¡Eh, ¿y quién te la vio? ¡Amiguito! ¡No es eso que yo te quiero enseñar! ¡Mírame bien! ¡Mírame bien, ay! ¡Amiguito, no es lo que yo estoy viendo, beida! ¡Eso mismo es! ¡Amiguito, y ese pagote mojo que tú tienes ahí pega! ¡Ah, amiguito! ¡No era eso que yo te quiero enseñar! ¡Era esta moto, no esta patineta que me regaló una vecina! ¡Que se llama Leticia Fuyguén! ¡Eh, dios, amiguito! ¡Tú tienes que enseñarme eso! ¡Van, te déjame una vuelta! ¡Sí, amiguito! ¡Te voy a dar una vuelta cuando... ¡Cuando! ¡Pero espérate! ¿Y mi cinturón de seguridad? ¡Ah, mírate ahí, wey, loco! ¡Espérate, amiguito! ¡Que me tengo que pongar mi cinturón de seguridad! ¡Puque yo, yo me protejo mucho! ¿Me escuchaste, amiguito? ¡Ahora sí! ¡Ya verás cómo se monta! ¡Vete, amiguita! ¿Cómo es que se monta la moto en esta patineta? ¡Amiguito, pero tú lo estás haciendo más pequeño, así que se monta! ¿Qué? ¿Cómo, amiguito? ¡Présteme la patineta para que tú veas! ¡¿Cómo?! ¡Tú vayas, amiguito! ¿Cómo es que se monta? ¡Mira, amiguito, lo que hay que hacer primero antes de montar! ¡Pero me la voy a dañar! ¿Cómo que no te la voy a dañar, amiguito? ¡Pérate! ¡Ah, está bien! ¡Vete, amiguito, así que se monta! ¡Me dios, amiguito! ¡Pero tú la transformaste! ¡No, amiguito, chequea! ¡Así es que se monta! ¡Me dios, amiguito! ¡Qué bacano! ¡Apréstame y a ver! ¡Amiguito! ¡Para conmigo no quiere funcionar! ¡Amiguito, lo que pasa es que tú no sabes montar! ¡Vámonos para allí! ¡Qué más cómodo! ¡Tú dirás que no sabes montar! ¡Tú dirás que ya sé más que tú! ¡Apréstame la patineta! ¡Para que tú vas como que se monta! ¡Mira, amiguito, la primera vez subí al pie! ¡Sí! ¡La segunda vez con el otro pie acelerar! ¡Pero eso fue lo que yo hice, amiguito! ¡Aprendiste! ¡Pero claro, amiguito, que yo aprendí! ¡Vate para allá! ¡Ya, amiguito, pero ¿para qué tú querías que yo me vaya? ¡Ah, amiguito! ¡Porque yo tengo una velocidad en los pies! ¡Que tú te desmayes que a de una vez! ¡Oye, ahí! ¡Tú verás, amiguito! ¡Qué velocidad! ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Porque yo hice! Amiguito, pero tú le estás dando el revés. ¡Eres tú que estás manejando! ¡Tú, maquilo! Pero tú le estás dando para atrás y es para adelante. ¡Pero! ¡Pero yo maneje! ¡Sí, amiguito, pero tú no sabes! ¡Pero que lo hiciste más! ¡Yale! ¡Yale! ¡Tú no sirves para enseñar montar patineta! ¡Envidioso, envidioso! ¡El amiguito para siempre! ¡Adiós, güey, feo! ¡No me hables ni me cuentes! ¡Pum! ¡Eso era Marquín y el susto que yo lo voy a hablar! ¡Este chuchu y mamía va a ser mejor que todas las ustedes! ¡Usted la verán! ¡La tuya, la mía! ¡Yo no le voy a decir nada, mejor! ¡Mejor! ¡Me voy a dar silencio! ¡Que la mía es más grandota que la de ustedes! ¡Usted la verán! ¡Ey, Yachi! ¡Mira, mi amiguito, maquilo! ¡Ella y cuando más! ¡Ahora sí, es verdad que se puso buena la cosa! ¡Ahora sí, es verdad que se puso buena la cosa! ¡La chuchu y mamía está quedando derechita, derechita! ¡Esta va a huelar muchísimo! ¡Y la mía, no va a volar! ¡Mira, mi amiguito, taipedo! ¡La tuya no va a volar, no! ¡Es la mía! ¡Me voy a dar silencio en la boca! ¡Que la de taipedo! ¡No sirve ni para botarla para allá, para la basura! ¡Ahora sí, es verdad que se me acabó el hilo! ¡Yachi, a mí también! ¡No, pues! ¡Por eso es que la chuchu y huigua de ustedes nacimos! ¡Porque yo tengo demasiado hilo! ¡Y ustedes no me atienden ni un kiki! ¡Yachi, pero tú si le mal dan un chito de hilo! ¡No, yo no le puedo dar el hilo! ¡Porque este hilo es para volar mi chuchu y huigua! ¡No, no, ese hilo! ¡Voy a devalatarme, chichu y huigua! ¡Debalatela! ¡Más me rinde! ¡Voy a practicar y para ponerle la bola, niñeca! ¡Hola, niño! ¡No, no, así no, que se van a dar cuenta! ¡Hola, niño! ¡No, no, tampoco! ¡Diale, ¿cómo es? ¡Es por eso que a mí no me gusta hacer chichu y huigua con ustedes! ¡Oye, si fue un poquito como para que se me acabó mi hilo! ¡Diale, ustedes sí se lloraron! ¡Ay, se acabó mi hilo! ¡Diale, Diale! ¡No quiero nada! ¡Oye, vamos a llorar! ¿Diale, cómo que yo voy a hablar? ¿Diale? ¡Ah, ya yo sé! Pero también, ¿cómo yo voy a hacer que yo venga? ¡Ah! ¡Marquilio! ¡Diale, pero yo estoy escuchando mi nombre! ¿Tú lo escuchaste también? ¿Qué no he escuchado una? ¡A mí no me pregunto, que estoy quillado! ¡Diale, ahí no me escucha! ¡Marquilio, toma guayaba! ¡Oye, a mi amiguita Chanchi, que nos va a dar guayaba! ¡Vamos para allá! Yo voy a ir con un tera, si me dan todas las guayaba, o si no, no. ¡Pues está bien, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Miren allá donde vienen! ¡Amiguita Chanchi, llegué! ¡Holas, niños! ¡Diale, ¿y qué es que está hablando? Porque mi amiguito Chanchi no habla así. ¿No habla así? Niñas, ¿puedes jugar con ustedes? ¡Ay, ustedes están viendo lo mismo que yo! Ya no estoy viendo a Chanchi, no. ¡Tú lo estás viendo! ¡Ay! ¿Y qué es eso? ¿Qué es, amiguito? Porque yo no veo nada. ¡Oh, amiguito! ¿Y esa muñeca que se mueve ahí? ¡Ay! ¡Esa muñeca se mueve! ¡Ay, yo tengo miedo! ¡Ustedes me acompañan a buscarla! ¡Ay! ¡Ay, se puede pegarlo solo! ¡Ay! Niñas, no tengas miedo. ¡Ay! 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 Niñas, vamos a jugar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya me voy a ir! ¡Uuuh! ¡Jeje! ¡Más que no seas pendejo! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Jejeje! 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 ¡Mmm! ¡Qué hermosura! ¡Yo nunca me voy a cansar de ver esta galletita más grandota! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Jejeje! 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 ¡Que verá cuando yo me la coma el año pasado! Ya che! Ya se me acabó la guayaba. Porque yo voy a ir para la mata buscamos. ¿Qué es lo que está haciendo mi amiguito Maykile? Déjame ver Amiguito Maykile, ¿qué es lo que tú estás haciendo ahí? ¿Tú lo estás viendo, amiguito? ¿Qué galletica ni más grande? Es ideal, amiguito, ¿qué galletica ni más grande? Yo pensaba que ser un pedazo de madera ¿Madera? ¿Tú estás como loco? Esa llagetica me encantó Siempre Maykile, ¿tú me puedes dar un chilo? Ah, no, verdad, porque tú eres hambriento, porque tú no me das un chilo Qué bueno, amiguito, que tú lo sabes Porque eres esa llagetica No voy a darle a nadie, ni a nadie Ni a mí me guarda Y porque, amiguito, tú no le vas a darle a nadie, ni a ti mismo Ah, amiguito, porque esta llagetica es de exhibición Oye ahí, oye ahí Como que se hizo un carro de exhibición Yo voy para mi casa porque tú no me quieres dar nada Porque yo tengo amor Pola, que yo voy a seguir trabajando aquí Mirando mi llagetica Eso Maykile parece que pasa hambre Más nunca me voy a juntar con él Pero espérate, como a mi amiguito Maykile le gustan los cuartos Tú verás lo que le voy a hacer Tú verás, le voy a cambiar la galletica Por estos 500 pesos Amiguito Maykile Dime, amiguito Chanchi ¿Va a ver no molestas de nuevo? No, amiguito, no molestas Es un negocio que yo te tengo ¿Cuál negocio, amiguito? Y yo te he dicho a ti que yo quiero comprar y bolón ¿Qué bolón y bolón? Yo te he hablado de bolón Pues abre entonces, amiguito Y date rápido que estoy mirando mi llagetica Amiguito, y negocio Que tú me dé la galletica y que yo te dé estos 500 pesos Ay, ñeñe Esos 500 pesos no me dan ni para comprarme una menta Tú estás comando Amiguito Con 500 pesos tú te puedes comprar muchas galleticas Muchas, pero más grandes ¡Yale! ¡Toma, amiguito! ¿Qué? ¡Este palomo! ¡Este palomo! ¡Me dio 500 pesos por esa llavecita! ¿Ah? Pero... Pero estos 500 pesos son falsos ¡DALTI! ¿Qué se me cuenta que son falsos? ¡Qué división! A mí me gusta este jueguito que me regalaron de rey A mí me lo regalaron hace como 4 años ¡Puera, amiguito la naranja para su jugo! ¡Dale! Yo no la puedo encansar, la naranja no es esta ¡Esta es pura división! ¡Ah! Tú, Baira, no te vas a tumbar No, no te vas a tumbar No, yo no te vas a tumbar No, yo no le estoy a tumbar ¡Yo quiero tumbar! ¡Puera que! ¡Á! Porque esto es divertido ¡Ah! ¡Ahí no! agua ya se acabó, yo voy a buscar más para seguir jugando, ya chiquito tengo una hambre, lo que tumbe me lo voy a comer todito, que un cansancio, yo mojé mi pelamata y guayaba, ya le, mira una chancleta ya, parece que no tiene daño, yo lo voy a coger, pero espérate, es mi amiguito chanchi, dime amiguito, pero espérate Marquilio, ella se dobra y así no esta lloviendo, esta sombrilla yo me la encontré así, Marquilio tu sabes para que se usa la sombrilla, la sombrilla se usa cuando esta lloviendo, la sombrilla es tuya o es mía, tuya, seguro es segurísimo que mía, pues claro Marquilio quien es que la tiene era tu, ah pues entonces a mi no me esta diciendo cuando yo tengo que usar mi sombrilla, porque esa sombrilla es mía que me la encontré yo y yo la uso cuando yo quiera, oíste, pero yo era diciéndote, amiguita y para que para que tu me llamas, oh para que yo no tomo una guayaba, amiguita y de que te estas viendo, oh Marquilio que tu pareces un loco en la sombrilla, chale, tu te estas bailando de mi, quien? yo, tu ves tu, tu eres mi amiguita, ay yo no quiero saber el tío, ese Marquilio que el palomo se fue y dejó la sombrilla, yo la voy a coger para mi, apunta la caca, espérate Marquilio, espérame ahí que voy a partir la menta, amiguita y mitad, está bien amiguita, yo te paro aquí, ya amiguita, dame mi mitad, pero espérate Marquilio, déjame abrirla, no pues si acaso tuve, vamos Marquilio, ya verás lo que voy a hacer, chiste amiguita chanchi, hey yale amiguita como te hiciste ese truco, ah amiguita, tu quieres saber, pero claro amiguita que yo quiero ser acróbata como tu, ah amiguita, eso yo lo aprendí, un día que yo estaba murio, y no tenía nadie ni nada con que jugar, y todas las piedrecitas que yo encontraba, yo agaraba, la tiraba para arriba, y la paraba con la boca, hey yale amiguita, como tu aprendiste hacerlo con la menta, y tu aprendiste haciéndolo con piedra, ah amiguita, yo te voy a decir a este, pero no le digas a nadie, no yo no le voy a decir a nadie, pero dime que yo quiero aprender, ah amiguita, yo aprendí un día, que yo estaba trabajando, en un caimado, que tenía el tío mío, y toda la menta que había, yo me la ñampeaba, hey yale amiguita, pero tu eres un profesional, yo quiero aprender, pero con piedra no, amiguita, yo tengo la piedrita, pues si acaso, y tu quiero aprender ahí, yo no quiero aprender con piedra no, ah bueno, tu te lo pierdes, y a como son la menta maiquilio, la menta son a 3.5, y si te he comprado, te dan una sola, pero amiguita, vos me vas a buscar menta para el caimado de tío tu, ay no amiguita, mi tío me da pelas, pero en mi casa, yo tengo una fondota, así de grandototota, llena de menta, yale amiguita, promi, a buscarla, está bien, vamos, este es rápido amiguita, amiguita, apérate ahí ahorita, te voy a buscar la menta, está bien, amiguita, déjame la vaquita y todo, pero claro que no amiguita, porque eso es demasiadisima, menta, eso es para los dos, está bien amiguita, apérate, déjame sacarla, ah, donde será que está, ah, mírala aquí, pero maiquilio, es la funda de menta que tú dijiste que había, ah amiguita, mírala aquí, pero maiquilio, eso no es una funda de menta, claro que sí amiguita, mira, y está lleno amiguita, yale maiquilio, yo pensaba que era una funda de menta y una fundita, amiguita, pero esta funda está llena de menta, hay menta maiquilio, yo lo que me voy, adiós, bueno, mame dinde, adiós, un chico rojo, bueno, agóralo allá tú mismo, ah, está bien, wey, lo voy a poner ahí, pero al menos lo cuento ahí, estoy desenterando piedra, para venderle en el mercado, espérate, yo voy a poner mi papita, porque después maiquilio me pide, amiguita maiquilio, vamos a jugar, estoy aburrido, yale amiguita, yale amiguita, y que vamos a jugar, y que maiquilio, si yo no se que vamos a jugar, ah amiguita, vamos a jugar, el que brinque más alto, o está bien, pienso yo, ah, ah, tú verás como es que se brinca, veinte, brinca, pero tú ni sabes brincar, mira como es que se brinca, ah, 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 pero tú no sabes ni brinquetear, me voy a estar para atrás, para que tú veas, brinqueteo maquillo, pero yo si ese truco, si te sale un feo, guaje guaje, ese es mi truco profesional, alo tú, pague te ver que yo soy el mejor de la brincadora, yale amiguito, dame de esa papita, pero de cuy papita, ah amiguito, de esa que esta allá, es tu papita, es esa papita mía, Sí, amiguito, yo sé que es tuyo, pero tú eres mi amiguito Y si tú me das otro chín, vamos a ser mucho más amiguitos que somos Está bien, Maikiro, pero yo te voy a dar para un chin Está bien, amiguito, dame mi chin Yo quiero también Y yo también Tú le vas a dar a todos ellos Yo te voy a dar a ti solo Amiguito, pero yo soy todito mi amiguito también Yo le voy a dar para un chin chin a cada uno ¡Yupi! ¡Dame, me pego a tu emota! Pero ustedes se comieron todas las papitas y no me dejan nada Amiguito, ustedes saben cuál es Porque hay a mí atrás ¡Mis papitas! Amiguito, corre ¡Mis papitas!